Señor Presidente, muy buenas tardes, compañeros, compañeras de Costa Rica. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón a la patria. Hoy es un día de oscurantismo. Hoy en este plenario se dio un retroceso histórico con respecto a la ocupación de la mujer en los puestos de decisión. Y lo más triste es pensar que se diga que no tenemos por qué buscar cuotas de poder. Cuando llegamos a esta Asamblea Legislativa, cada una de las mujeres que estamos aquí es por una trayectoria de trabajo, de coraje, de ejemplo, de convicción, de lucha. No pueden decir que estamos buscando cuotas de poder. Es muy mezquino de cualquiera de los integrantes de este Parlamento y más doloroso cuando lo diga una mujer. Porque nosotras mujeres, las que estamos aquí, venimos por una trayectoria de lucha y de trabajo que nos representa, por la cual podemos exigir ocupar cualquier puesto. Porque es el trabajo tesonero el que nos ha traído aquí. Así es que yo hoy creo que se dio un retroceso histórico. Es el trabajo lamentable en esta Asamblea Legislativa. Y me duele por mi nieta de dos días, porque me hicieron abuela hace dos días. Y me duele porque qué ejemplo estamos dando a Costa Rica y a las mujeres de este país con respecto a una votación en donde no se vislumbra que las mujeres puedan ocupar los puestos. Hace unos días vi una película de la Edad Media y tenía características muy parecidas a lo que hoy se dio aquí. Qué lamentable. Pero sin embargo, debemos mujeres seguir luchando. Y aquí no es por cuotas de poder, sino porque el trabajo nos ha traído aquí. Y podemos defender ese tesón de vida y esa trayectoria de vida ocupando puestos en cualquier lugar. Muchas gracias.